Gaitero que, hasta Gaitero que, ya la gaitanga va a comenzar Gaitero que, toca Gaitero que, con la gaitanga yo quiero gozar Toca con ganas, con curia, aunque rompan los cueros Este es un golpe, pascuero, estilo cardenal Gaitero que, dale a los cueros, para gozar, para gozar La gaitanga suena ya, y su ritmo y su sabor Está causando furor, por toda la vecindad La gaitanga suena ya, y su ritmo y su sabor Está causando furor, por toda la vecindad Gaitero que, hasta Gaitero que, ya la gaitanga va a comenzar Gaitero que, toca Gaitero que, con la gaitanga yo quiero gozar Toca con ganas, con curia, aunque rompan los cueros Este es un golpe, pascuero, estilo cardenal Gaitero que, dale a los cueros, para gozar, para gozar De los hijos de mamá, soy el machín, vengo en chón Juego, canto y tomo ron, y no trabajo, nina De los hijos de mamá, soy el machín, vengo en chón Juego, canto y tomo ron, y no trabajo, nina Gaitero que, canta Gaitero que, ya la gaitanga va a comenzar Gaitero que, toca Gaitero que, con la gaitanga yo quiero gozar Toca con ganas, con curia, aunque rompan los cueros Este es un golpe, pascuero, estilo cardenal Gaitero que, dale a los cueros, para gozar, para gozar